Responsables del Ayuntamiento de Algeciras junto a las delegaciones de Granada y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la FAM, han participado en Bruselas en el seminario de lanzamiento del programa Digital City Chains, del que se van a beneficiar estas dos ciudades andaluzas y otras seis del resto de Europa seleccionadas de entre las 92 propuestas presentadas. El programa de Ciudades Digitales por el Cambio quiere convertir estas ocho ciudades en modelos a escala europea para la transformación digital y modernización industrial en Europa. Así, Algeciras recibirá en los próximos dos años una asistencia técnica de las personas más expertas en Europa en este campo y que consistirá en el estudio y análisis del potencial de estas ciudades para transformarse en ciudades inteligentes, identificar los proyectos claves a desarrollar para su modernización digital e industrial, marcar una hoja de ruta para su ejecución e identificar la financiación necesaria. Además, la ciudad es candidata a acoger los encuentros de trabajo y seminarios que organizará la Unión Europea a lo largo de los próximos dos años. Asimismo, durante esta jornada, las delegaciones participantes seleccionaron a Algeciras y Granada como las principales ciudades dado su alto grado de interés y potencialidad. El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha destacado la importancia de este programa en tanto que supone otro impulso para poder seguir trabajando con herramientas eficaces en el desarrollo sostenible de la ciudad que permita situarla como una localidad moderna e inteligente, una Smart City. En este sentido, el regidor ha recordado que la candidatura algecireña fue una de las mejores valoradas por la Unión Europea, consiguiendo obtener 18,3 puntos de los 20 posibles al ponderar la ubicación geoestratégica de la ciudad, el potencial del puerto de Algeciras y el desarrollo que está llevando a cabo por el Gobierno Municipal de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI en el Barrio de la Caridad.